En estos momentos se ha generado noticia de última hora, les presentamos la información. Este miércoles 14 de febrero la Fiscalía contra Secuestros del Ministerio Público coordina con la Policía Nacional Civil y Bomberos Voluntarios especializados en búsqueda y rescate de personas desaparecidas, realizan diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles de la Séptima Avenida y 12 Calle, áreas de la Zona 3 de la Ciudad Capital. El MP informó que este procedimiento es parte del seguimiento a la investigación de la desaparición de cinco personas el pasado 5 de enero de 2024 en un sector de la Zona 9, específicamente en un club nocturno. De acuerdo con el ente investigador, este caso se encuentra bajo reserva. ¡Gracias!